¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Señores pasajeros, bienvenidos a Madrid Donde hemos atelizado con antenación al horario programado en línea con nuestro compromiso con la puntualidad Por favor permanezcan sentado y con el cinturón de seguridad abrochado hasta que se apague la señal luminoso de cinturones Les informamos que a partir de este momento pueden usar todos sus dispositivos electrónicos de mano en selección T tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores y comprueben que no olviden andar a bordo Si tienen alguna conexión pueden consultar las pantallas informativas del aeropuerto Les recordamos que en Everestpress.com encontrará los mejores precios para volar a España y Europa Ha sido un placer acompañada durante el vuelo y esperamos que sigan disfrutando con nosotros Gracias por volar con Everestpress Ladies and gentlemen, welcome to Madrid We're behind the island and the scheduling line with our welcoming with no track performance Please remain seated with us so fast until you sit back at night It's too tough We will let the phone you down from electric devices may be used for no Take care, we'll open the vehicle, confirm and make sure that you've been missing behind And for me, you will find the best prices of flight to Spain at Everestpress.com It's a very pleasure to come to you on this flight, we'll take a look to you and to enjoy a flight with us Take care for flight with Everestpress